Muy buenas chicos, hoy hablamos del final de la dimensión oscura 7 Sí, ya la he terminado, la terminé hace unos días Y quiero deciros cuáles son mis conclusiones de cada una de las zonas de las cadenas secciones En qué fallé, en qué hacerte, qué personajes llevé a cada una de ellas De cuál estoy orgulloso y de cuál no Así que hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más Así que no esperad en un segundo porque... Empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo deis, dale al botón de suscripción Que va a aparecer por ahí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Entonces voy a traeros las últimas novedades Y qué más novedad que la dimensión oscura 7 Último vídeo no, último vídeo no porque aún nos faltan los dos de míticos De la dimensión oscura 7 que los iré colgando las próximas semanas Y luego continuaremos con la dimensión oscura 8, etc, etc Pero hoy vamos a hacer un poco, pues un recordatorio Igual que os he hecho los obligatorios para la zona de ciudad, globales y de cósmicos Creo que no he hecho el de legendarios ni el de míticos Y creo que este vídeo puede valer un poco como ese 2x1, 3x1, 5x1 De todas las líneas Hablar un poquito de qué llevé yo a cada una de las zonas y de cuáles Me equivoqué o no me hicieron un buen desempeño Qué otras posibilidades hay de lo que he visto a otros creadores y a otros jugadores Y sobre todo, bueno, qué os recomiendo yo Que os recomiendo basado en mi experiencia y en lo que tenemos hoy en día Porque obviamente hoy en día va siendo personajes que pueden hacerlo mejor en esas zonas Y ahí creo que habría sido buena idea o que no están disponibles cuando yo empecé Por las mismas vamos a ir mirando pues cada uno de los nodos Y os haré un pros y cons de un amigo mefisto Pues cuando sea, cuando tenga un huequillo por ahí un día que no haya contenido ¡Bum! Lo colocamos y así hablamos un poquito del personaje, de dónde podéis utilizarlo Aquellos que lo estáis bloqueando ahora, qué cosas buenas tiene, cosas malas, etcétera, etcétera Ni que decir, tiene que jugar dos veces la dimensión oscura 7 Yo estoy ahora en mi segunda vuelta, me lo estoy tomando con muchísima calma Hay días que se me olvida completamente que estoy jugándolo Y ahí andamos Vamos a seguir viendo cada una de las líneas, ¿vale? Empezando por los nodos, los libres, ¿no? Donde podemos utilizar cualquier cosa Ya sabéis un poco lo que os dije al principio El Super Skrull es obligatorio para el nodo 3 Sin Super Skrull lo vais a pasar bastante mal Yo hice los primeros con Logan Y fue bien, fue suficiente Con Roby Reyes, tal, una muy buena combinación Pero debo decir que Que para el tercero subitado de Skrull Así que no seáis tontos, subirlo desde el principio de Skrull o Apocalipsis Y lo vais a notar Lo vais a notar mucho de cara a avanzar esos nodos libres Porque creo que es imprescindible Yo sé que de verdad debo decir que me llevé una gran cantidad de personajes de la ciudad Porque bueno, al ser la primera zona Es algo que suelo hacer habitualmente Y yo pensé que con solo personajes de ciudad Iba a poder hacerlo Me equivoqué Me equivoqué Esta vez las zonas las han hecho Para que tengas que llevar determinados personajes de manera obligatoria Y esta vez había que llevar a Míticos Lo cual normalmente no suele ser lo recomendable Porque los Míticos no los vas a utilizar hasta el final Apocalipsis o Skrull o Logan Que es legendario No los vas a utilizar hasta dentro de mucho Con lo cual te compensa invertir los recursos en los de las primeras zonas No me diría ciudad Quizá alguno de global Esta vez sí que hubo que subir Míticos y Legendarios Con lo cual si podéis subir a Skrull y Apocalipsis Mucho mejor Luego los vas a utilizar en arena Con lo cual 2x1 Y Logan tampoco está mal El resto sí que pueden ser un poco de la ciudad ¿Vale? Pasando a los nodos de ciudad Nodos de ciudad Yo llevé a Isis Spiders Sociedad Con el Buitre Y con Roby Reyes Subió a Penny Porque me parecía de las mejores del equipo Y debo decir que su rendimiento Fue el peor de toda la Spiders Sociedad Tiene cierta utilidad en los nodos de ciudad Pero en los nodos libres La llevé y no hizo nada Fue la peor Sin duda También influyó seguramente Que cuando los llevé No eran farmeables A día de hoy Con 6 estrellas Con diamantes Probablemente la cosa llegue a cambiarla ¿No? Creo que sinceramente Los nodos de ciudad son muy fáciles Y lo vais a poder hacer Tranquilamente Independientemente de que llevéis Podéis ir con Full Spiders Sociedad Y Roby Reyes Que creo que es Estelar Es el mejor O podéis ir con Parte de los 6 siniestros Que de cada dimensión oscura 8 Bueno Pues van a ir bien Tener 6 siniestros subidos Pero creo que Sinceramente Spiders Sociedad Está bien Buitre me hizo muy bien O sea Estoy muy contento con el Buitre mamadísimo Le da unas palizas Increíbles Pero no pasa nada Si no llevas el Buitre ¿Vale? Creo que se puede hacer igualmente Sin Spiders Sociedad O sea Con Spiders Sociedad Y sin Spiders Sociedad Al final Roby Reyes Carrea Si llevas a alguien De la Mente Colmena Como el Duende Rojo Creo que también lo va a hacer bien Porque va a hacer sinergia Con Con Roby Reyes O sea En plan Mente Colmena Los 3 De la Mente Colmena Roby Reyes Y otro más No sé Penny Ghost Spider Os pueden ir muy bien Para que Pase Todas las hemorragias De todo el mundo Eso acelera mucho A Roby Reyes Y ahí va a venir Bien Pasaríamos a A la parte más jodida De todas Que es la parte de globales Es la parte donde peor se pasa Y donde peores personajes tenemos Por desgracia Desde que metieron La subida de nivel Esta con los aniquiladores Justo antes de Vinieron los Illuminati Y los Illuminati Se quedan muy cortos aquí Se nota mucho El cambio de stats Y el problema es que No hemos tenido a nadie Con esa subida de stats Que sea globales Habíamos tenido a alguno En plan Podrías meter A Taharnes Podrías meter A Manzing Pero no son personajes Determinantes Como podría serlo Blade O podría ser el juramento Que por desgracia Están en ciudad Entonces creo que Cuando llegue Lo del equipo astral Por ejemplo En MacFrost Puede ser un personaje Obligatorio Para estos nuevos globales No legendarios Pero de momento Hemos tenido que tirar Con lo que hemos tenido que tirar En mi caso Que lleve yo Caballero Negro Ares Esto fue una equivocación Pero ya que lo subí Por equivocación Fui con él hasta el final Debo decir que empezó mal Ares Pero luego fue ganando importancia Segundo avanzado a los nodos Supongo que también Por la ganancia de estrellas Cuando empecé A los nodos globales Pues tenía un Ares Recién desbloqueado A otras estrellas Y acabó Con siendo un Ares De 4 o 5 Que aguantó bastante mejor Y tiene bastante control Con aturdimiento Y bloqueo de habilidades en masa Con lo cual al final No me decepciono del todo Aunque Obviamente no lo recomendaría Fui con una mayoría De villanos Con lo cual Iron Patrick lo hizo bien Aunque super frágil Moría muy rápido Y luego el resto de personajes Fueron Nightcrawler Para mi super estrella Creo que la gente Que ha ido con extremos Es a los que mejor Les ha ido El problema es Lo que he dicho En muchos directos Los extremos Me cuesta Recomendarlos O decir que hagas una inversión En todo el equipo Nightcrawler creo que es un No brainer Que suele decir Que es Que es de locos No subirlo Porque es muy rápido Espectacular Aturdimiento El evento acelera Dispelea a todos los enemigos Es muy bueno Muy muy bueno Pero hay que invertir En todos los demás Gambito Forja Mancha solar O ciclope Ciclope Ni coña Me cuesta Cuando sabemos Que en navidades Probablemente Sea un equipo Que nos cambien Nos traigan Nuevo equipo Mutante de incursiones Y los extremos Dejen de funcionar Puede ser navidades Puede ser un poquito Más tarde Pero creo que es Más o menos Cuando hicieron el año Cuando salieron Y a priori Un mes antes Un mes después Nos van a cambiar Por lo que me cuesta Invertir En la categoría 19 En ese equipo Pero Las dudas No están ahí Porque es el equipo Que mejor funciona Con lo cual Si queréis hacerlo El menor número De intentos X-Men extremos No falta llevarse Al equipo completo Pero podemos llevar Tres o cuatro Y lo pasaréis Muy rápido La gente dice La pasaron cinco intentos Tal No son los Ocho mil intentos Que tuve que hacer yo ¿Vale? Y esto es Equivalente Para la siete Como para la ocho ¿Vale? Lo vais a notar Que se hace mucho más fácil Luego ya Si queréis Una mejor inversión En personajes Que van a durar Más tiempo Puedes invertir En Illuminati Puedes invertir En Caballos negros Nunca te vas a equivocar Creo que por ejemplo Aquí Una de las cosas buenas Que hice yo Fue Orkis Justo acababa de entrar El reward de Orkis Cuando yo entré en globales Y me subí A la A la mortal A Lady Deathstrike Y sinceramente La mejor del equipo Lo hace espectacular Muchísimo daño Aunque la cieguen Da igual Porque tiene ataques inevitables Su básica Metió unos garrazos De tres millones De básica Me parece Fuera de serie Y el especial Para quitar barra de velocidad A unos cuantos en masa Rebotando Muy muy buena Entonces si tuviera que decir Dos obligatorios Para mí serían Lady Deathstrike Y Ned Crowler Muy probablemente Basado en mi rendimiento Me pensé Si llevarme a la científica suprema Y quizá debía haberlo hecho En lugar de Por ejemplo A Iron Patron Si era que Iron Patron Ya lo había subido Cuando hicieron el reward De Orkis Con lo cual No tuve ya elección Ya estaba hecho Pero de haberlo pensado Un poquito de sustain Habría venido muy bien Alguna resurrección así random De vez en cuando Habría sido genial Y seguramente mucho daño Su básica Creo también es inevitable El especial Curando Y dispeleando Está muy bien Entonces creo que La científica suprema Habría ido muy bien Y creo que a día de hoy Sé que Orkis No es farmeable Pero si los habéis desbloqueado Yo iré con Orkis ¿Vale? Orkis Tiene pinta De que a día de hoy Es el mejor equipo Para hacer estos nodos Y probablemente Lo puedes hacer En muy pocos intentos Además de cara a futuro Creo que es una inversión Muy muy buena Y a través de salir El equipo Lleva que un mes Dos meses Te va a rentar Por lo menos Diez meses más Y tenerlo a muy buen nivel Es un equipo Que además rinde En guerra y en crisol Con lo cual Creo que es muy buena inversión Invertir en Orkis Y a día de hoy Sería lo que os recomendara Invertir en Orkis En los nodos globales Pasaremos de ahí A los nodos Que son un poquito más fáciles Que es cósmicos Cósmicos no fue tan complicado A día de hoy Obviamente se recomienda Aniquiladores Obviamente es de locos No llevar aniquiladores Yo llevé full aniquiladores Con el caballero vacío Claro No puedes llevar a últimos Que es mítico Entonces llevé a caballero vacío No me arrepiento Está muy bien Caballero vacío Como cósmico Hay gente que lleva a Kank Está bien Hay gente que lleva a Val Está bien Yo en mi caso Pues con toda la inversión De tecnológico Que había hecho en globales No tenía para subir a Kank Y preferí tirar por la vía Del caballero vacío Está bien Porque los juntas Un bloqueo de habilidades Luego roba también energía Lo cual no es tan útil en esto Podrías pensar que sí Para intentar que un personaje No tenga la habilidad Pero luego Hay personajes que están configurados Y programados Para que siempre hagan la misma habilidad Aunque les quite esa energía Con lo cual Pues te da igual Pero sí que es verdad Que creo que Entre Val Entre el resto Creo que es una buena opción A día de hoy Doctor Strange Con el reward para astrales Puede ser una opción Y Moondragon También puede serlo Además es diestro Que no hay muchos personajes diestros En toda la dimensión oscura En la que pasa La parte de ciudad Entonces Creo que sinceramente Aniquiladores Como un dragon Probablemente podría ser lo mejor A día de hoy Para los nuevos cósmicos Y pasamos a legendarios Donde Legendarios no hemos tenido Demasiado cambio Yo aquí fui Con los legendarios más nuevos ¿No? Donde verde Creo que fui con la gata Y quien más Fue con Omega Red Y con Rogue Esta parte no me la esperaba Pensaba que con Omega Red Porque es de mis favoritos Y no pensaba llevar Sinceramente pensaba Haber llevado a otro personaje Como Octopus Como Pero yo me quedé Sin equipo tecnológico Pensé llevar a Morgan Lefei Por el tema del doble drenaje Pero de nuevo Había que llevar mucho Místico En la parte de Míticos ¿No? Aún estaba por subir Por ejemplo A Ultimus ¿No? Y luego lo pasé muy mal En la parte de Místicos Al final Con lo cual Y a veces no se hubiera dormado Entonces a lo mejor Morgan Lefei Habría estado bien Y aún se usa el Darkhold En Crisol y tal Pero bueno No es más Creo que fui bien Con los que estuve Luego ganó La finalidad de Carrea Muchas veces lo hace el solo Rogue aguanta mucho más De lo que me esperaba Eso me sorprendió Omega En su línea Con el doble drenaje Hace un porrón de daño Y dos controles Siempre vienen bien Y luego bueno La gata Debo decir que no hace mucho Pero para robar alguna vez Alguna carguita A alguien De los que van con cargas Creo que en este nodo no Pero en el anterior Ah, no, sí, sí Mira Por ejemplo En este anterior Estaba Quicksilver Y Quicksilver por ejemplo La gata me vino muy bien Para robar las cargas Y no metía tantos turnos El aturdimiento con trauma Viene muy bien para controlar Por ejemplo Un apocalipsis que tenga por acá Si le consigues quitar la inmunidad Pues lo puedes controlar Con Logan O con la gata Bien Entonces bueno Creo que estoy contento De mis elecciones Creo que fue bien Y sinceramente Creo que Morgan También habría ido bien Probablemente Octopus con el duende verde Creo que habría dado Mucho más sustain Habría ido bien No sé Sinceramente creo que legendarios Salvo que la líes Mucho Y vayas con personajes Un poco más random Como Iron Man O Black Ball Que creo que aportan menos Sinceramente creo que Que fue buena mi elección Y pasamos a Míticos Míticos lo comenté hace poquito En el vídeo de lo mejor Es para la dimensión oscura Me subí al final a Doom Y a Kestrel En lugar de Ormamu Porque era carísimo 144 min Únicos místicos Creo que el problema De Ormamu Es mejor Que ellos dos ¿Vale? Pero creo que no me equivoqué Creo que en su momento El planning que hice Fue bueno Creo que ya A esas alturas Me sobraban materiales Mutantes Y de otras cosas Pero no me sobraban Míticos Míticos Y me daba miedo Desbloquear a Mephisto Y no poder subirlo Al final Este personaje Es el mejor En todos los modos de juego Y especialmente en la arena Es especialmente importante Quiero sacarlo cuanto antes Y tenerlo equipado Día 1 Catoria 19 No podía arriesgarme Entonces Decidí subir a Kestrel Y a Doom Sigue la que tiene menos uso Utilizo más a Ormamu Y me habría venido Que Ormamu aguantara mejor Catoria 19 Le daría resurrección a todos Aunque Luego sé que En estos Hay personajes Que ignoran Las resurrecciones Directamente Creo que hay gatas En el último Que me las va a robar Pero me las va a robar El primer try Luego después Una vez que mate a la gata Ormamu va a dar resurrección En el resto Con lo cual creo que habría estado bien Ormamu Y me sigue pareciendo Que a día de hoy Es lo mejor Obviamente si tienes a Odin Lávatelo aquí Va a ser mejor que Doom Que Ormamu Que Gestrel Pero Lo normal es que saques a Ormamu Después Y Y aparte legendarios No he comentado el tema De Shao King Obviamente cuando salga a Shao King Llevarlo 100% Vale Es mutante Nos sobra material mutante En lugar de Rogue Llevar a Shao King Es de locos no hacerlo Vale Pero bueno Esto será un poquito Los personajes con los que he llevado Que tal me ha ido Como digo Veréis los míticos En las próximas dos semanas Los domingos Solemos colgarlos Salvo que hay alguna cosa nueva Y Ya está Ya está Cualquier duda Dejadmela en comentarios Cuando hay configuración de personajes Llevo a este Kanek Que te parece esta Este set de personajes Ha salido este nuevo Crees que es buena idea Dejadmelo en comentarios Y yo os contesto encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Nos ha aportado algo de información Dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vos amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que casi va creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los encontráis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo un Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!